El Domingo Mundial de las Misiones Nuestro compromiso misionero que como bautizados hemos recibido Hoy en toda la iglesia oramos por las misiones Contribuimos económicamente con las comunidades que se dedican a la misión Pero ¿qué pasaría si nos limitáramos a celebrar o a recordar una vez al año Que la iglesia es y debe seguir siendo misionera? La misión es una tarea urgente que no se puede quedar encerrada Entre las cuatro paredes del templo Podemos decir que es la tarea más urgente de la iglesia Nos recuerda el Papa Francisco que la iglesia nació en salida Y podemos decir que se realiza día a día también en salida Nos lo ha compartido el Papa de manera muy apremiante En la iglesia y la alegría del Evangelio No nos puede faltar nunca el dinamismo de salida Porque todos hemos sido llamados a la salida misionera A atrevernos a salir de la propia comodidad Para llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio El domingo mundial de las misiones es como una explosión anual de la salida Ese domingo volvemos a avivar la conciencia de algo muy importante De que nuestra intimidad con el Señor es una intimidad itinerante Siempre en camino, sin cansarse Y que la comunión, la que se forma en nuestras comunidades En nuestras parroquias y en nuestra arquidiócesis Es una comunión misionera Evangelii Gaudium 23 Si nos limitamos a celebrar y recordar solo una vez al año Que la iglesia es fundamentalmente misionera Corremos el grave peligro de olvidar el compromiso Y la tarea que el Señor nos encomendó Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado El envío de Jesús a sus apóstoles debe resonar también en nosotros Es preciso que tengamos la misma disposición de los apóstoles Aunque algunas veces titubeante La confianza de que el Señor está con nosotros en todo momento Nos debe impulsar a salir y mostrar a Jesús No como un personaje de los libros y de la historia Sino como el salvador de nuestras almas y de nuestras vidas Agradezco a todos su generosidad Para con nuestros hermanos y hermanas misioneras Y recorriendo nuestra labor misionera A la fraternal protección de nuestra madre En su advocación de nuestra Señora del Rosario Patrona de nuestra Guatemala Que el Señor los bendiga Y encienda a todos ustedes El ánimo de ser verdaderos discípulos Y misioneros de Jesús Reciban mi bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video